Echamos de menos a Nancy, que no vamos a ninguna parte, no puede ser, te voy a preguntar a ver si sigue trabajando aquí, porque si no la vida puede haber un antes y un después. El reto Maldini está apasionante, ya lo veis como está, la gente está enloquecida, estoy en positivo, voy para arriba, ojo a los líderes que allí llego, venga hasta ahora, un zumito. Sin miel, no hay miel, no hay Nancy, no hay miel, y punto, coño. Bueno, primera apuesta del fin de semana, ahí viene mi zumito, gracias jefe, que bueno está el zumito. Bueno, este zumito es por el Bayern Leverkusen, que está líder, el otro día jugó un partido Toni Kroos impresionante. Me gusta el Leverkusen, el equipo está crecido, es verdad que fuera de casa suele ser un poquito más amarrete Juhain, que es Ernesto, eso es una cosa que suele pasar, pero es que juega en Hannover, el Hannover es para mí de lo más flojo de la Bundesliga. Me parece que la cuota para el Bayern Leverkusen es suficientemente buena, un 81, se dice pronto, un 81, 8-1, un 81% por la victoria del Bayern Leverkusen en Hannover. Me siento obligado, macho, vamos allá. Hannover, por cierto, ciudad de mal recuerdo, porque en ese estadio perdió España con Francia el Mundial de Alemania. Allí estábamos transmitiendo el partido para cuatro y destrozados, ahí con Maradona, porque España perdía. Pero bueno, esto es otra cosa, con el este, ¿eh? Partido Hannover-Bayern Leverkusen. Gana el Bayern Leverkusen a un 81. ¿Cáscale? ¿Cáscáis? Pues ya sabéis, www.soloapuestas.com, ahí podéis entrar, ver el reto, cómo va, la primera división, la segunda división, los ascensos, los descensos, el reto Maldini, 10.000 euros para el que gane. Y por cierto, www.mundomaldini.com, ya vamos a darle un poquito de aire a esa página, con vídeos, con un montón de cosas, lo vais a ver, porque ahora ya le vamos a dar el empujón definitivo a esta página, www.mundomaldini.com. Vamos con la segunda apuesta. Entra de Frankfurt-Mainz, el Mainz, me sigue gustando el Mainz, el otro día al final los de un buen resultado, lo pasó mal para empatar ante el Hamburgo, pero me gusta el Mainz. Pero no entiendo, o sea, hay cosas que no se pueden entender, no es serio, no es lógico que el mercado, el mercado global, el mundo en general, interprete que el Inter de Frankfurt es favorito en casa ante el Mainz. ¿Puede ganar? Por supuesto que puede ganar, pero no es normal el Mainz, que es un equipo que está jugando bastante bien, agresivo, rápido, un equipo directo, con muy buenos jugadores, con Iván, si se los tiró el libre, volvió a dar resultado ante el Hamburgo, que no perdió el partido, aunque lo pasó mal, pero mereció incluso ganar. Así que, la vida te trae y te lleva, como decimos aquí muchas veces. Segunda apuesta al fin de semana. Además le voy a pedir a Ernesto que me ayude con el casca de cascais, que está haciendo como que trabaja con las dos manos, pero una la tiene libre. Ahí está la mano de Ernesto. Joder, tú no estás casado, ¿no? Yo, ley a 2,3. A que no gana el Inter de Frankfurt contra el Mainz, es una muy buena apuesta. Con Ernesto. Cáscale, cascais. Bien, ¿eh? Tercera apuesta al fin de semana, es una apuesta que yo he meditado mucho con Ernesto, y es algo así como un derbi, ¿no? El Palermo Cagliari, un medio derbi se puede decir. Yo sé que tú eres muy del Cagliari, eres un poco sardo tú. La verdad es que el Cagliari la temporada pasada estaba muy mal y me está convenciendo este año. Tiene un equipo bastante ofensivo, un buen equipo el Cagliari, que está ahí en la zona medio alta, fíjate, está la gente ya mirándome diciendo, de verdad, el Cagliari, es que hay que hablar del Cagliari. No entiendo tampoco que salga favorito un Palermo que no va a tener a Micoli, es que no se puede entender. Es verdad que el Palermo tiene más nombre, pero ahora mismo está jugando mucho mejor el Cagliari. Un ley al Palermo es obligado, totalmente obligado. 2,22 el Palermo favorito, demasiado favorito el Palermo, no puede ser. El Cali está jugando bien, de verdad, os recomiendo que veáis este partido, porque además ya sabéis que en Betfair podéis ver muchos partidos de la Serie A en el streaming. Se podría decir que Porto al Morro, vamos, porque es que no hay mucho más que... Porto y Tillmory, Palermo-Cagliari, ley al Palermo. No gana el Palermo al Cagliari, ley a 2,22. Bueno, cuarta apuesta al fin de semana, vamos a Francia. Vive la France. A un partido bastante interesante, el Rennes-Lorient. Detalles, el Rennes, equipo ofensivo, lo comentamos toda la semana. A mí Antonetti me está convenciendo como entrenador esta temporada, es la de Eric Antonetti. Yo creo que es un equipo muy peligroso el Rennes, que está en mitad de tabla, pero creo que acabará subiendo posiciones. El Lorient baja bastante fuera de casa. Es verdad que Bayrou es un buen delantero, un delantero de bastante calidad, pero yo creo que no le va a dar como para ganar al Rennes. De verdad, que es un buen equipo el Rennes. Está rozando el par, a 1,95. Rennes a ganar al Lorient en la liga francesa, a 1,95, es una muy buena apuesta. ¿Cáscale? Ya te ibas, tío. No estás a lo que estás. ¿Cáscale? Cascáis. Última apuesta del fin de semana, vamos a la Liga Española. No vamos a hablar del Barça ni del Madrid, no vamos a hablar del Villarreal-Getácez. La sensación que me deja a mí el Villarreal es que es un equipo que está muy por debajo de sus posibilidades. Yo creo que Valverde es consciente, primero es un gran entrenador, tiene un muy buen equipo y es un equipo que está empezando a jugar al nivel que esperamos, empezando a tocar la pelota, empezando a moverla más rápido. Ante un Getafe que le veo bastante blando, la verdad, más allá de la golea de Loteo al Jerez, le sigo viendo bastante blando, creo que el Villarreal va a ganar. Y creo que 1,8 es una muy buena apuesta también. A mí me parece que el Villarreal es un equipo que va a terminar peleando por entrar en UEFA. Creo que esperaba yo una cuota de 1,65, 1,7 y me encuentro 1,8. Así que un 80% jugadores del nivel de Nilmar, de Rossi, de Cani, de Ibagaza, aunque el otro día no estuvo bien. Creo que merece la pena que pongamos nuestro dinerito en sus manos. Quinta apuesta del fin de semana, Villarreal a ganarle al Getafe a 1,8. Muy buena apuesta. Tenemos una miradora aquí secreta. Está tomando nota, tío. La gente nos mira mucho, hay espías por aquí ya. Es una espía, es mucha casualidad, se sienta al lado, se pide un zumito y no hace más que mirarnos. No, ¿eh? Una espía guapa por otra parte, pero es una espía. Es una espía, tío. Bueno, pues esto es todo. Mucha suerte a todos, ya sabéis que el Reto Maldini sigue apasionante, ha sido mis 5 apuestas. Lo único seguro es que nos divertimos y lo único seguro es que el que gane el Reto Maldini se va a llevar 10.000 euros, eso es seguro. Suerte a todos, venga, chao. 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 Gracias por ver el video.